Música Pues aquí seguimos y veo que vosotros y vosotras también estáis siendo buenos. Pues nada, Melchor, Gaspar y Baltasar seguro que os traen lo que habéis pedido en esta noche. De momento seguro que habéis pedido ver imágenes de la cabalgata de Arcos de la Frontera, ¿no? Pues las tenemos. Ahí ha estado Antonio Romero y Jesús María Blanco dándolo todo para que vosotros podáis disfrutarlas ahora. Música 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 Pues en el patio del Colegio Público Fernando Gavilán, en el cual nos disponemos a empezar la cabalgata de estos Reyes Magos y todo desde esta mañana, todo el pueblo ilusionado y con muchas ganas de que arranque esta cabalgata. Y bueno, coméntanos el recorrido. ¿Qué recorrido tendrá esta cabalgata 2017? Pues el recorrido, una vez que salgamos de aquí de Fernando Gavilán, nos desplazamos hacia los callejones, desde los callejones nos vamos a la calle Peatonal, la avenida España, después hacia la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y una vez que ya salimos nos vamos directamente calle San Sebastián, a la plaza Colón y ya hacia la plaza del Ayuntamiento, en el cual pues allí culminamos con todo lo que es los preparativos de esta cabalgata, con más de 2.300 kilos de caramelo y más de 1.500 balones y peluches, los que estos Reyes Magos acaban de entrar son los encargados de regalarlo. Y imagino que esta cantidad, tanto de caramelo como de juguetes, lo repartiréis durante todo el recorrido, ¿no? ¿O tenéis algún punto en concreto donde vais a, digamos, a lanzar más cantidades? Pues no, la verdad es que durante todo el recorrido, una vez que salgan, empezarán a tirar caramelos y peluches y balones, así hasta que lleguemos a la plaza del Ayuntamiento, en el cual tenemos allí otra cantidad agrupada para poderlos tirar allí con unos regalos especiales que allí serán, los que estén allí presentes puedan disfrutarlo. Seguimos recorriendo la comarca de la Sierra de Cádiz en este especial de tu televisión, la televisión de la Sierra, Canal Sierra de Cádiz. Seguimos de pueblo en pueblo, hemos estado ya en Arcos, Ubrique, vamos hasta Villamartín para ver imágenes de su cabalgata. La Virgen María, Madre del Señor, ya vienen los calles, por los arenales, Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Adiós. Ya vienen los bebés por aquel camino, ya le traen al niño, son vidas continuo. Ya le traen al niño, son vidas continuo. Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya viene la vieja con el habitante, le parece mucho que viene gitano. Le parece mucho que viene gitano. Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Campanitas verdes en marco. Franz Sport ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Desde el cielo caminando ¡Pum, pum, pum! A la tierra alucinante que relombra con su luz Y a la madre firmamento Te levantó el nacimiento de Jesús A la tierra alucinante que relombra con su luz Y a la madre firmamento Te levantó el nacimiento de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya este hotel Porque van a ser el niño en Belén Porque van a ser el niño en el portal de Belén Pastores, los hombres, los ángeles del cielo En el portal de Belén Ellos fueron los primeros Aleluya, 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 aleluya y placer Porque van a ser el niño en Belén Porque van a ser el niño en el portal de Belén Pensando lo que yo te quiero Y a besos de comedia Mi frontero, mi hermana Siempre a poco me estaría Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya y placer Porque van a ser el niño en Belén Porque van a ser el niño en el portal de Belén Aleluya, aleluya, aleluya Aún queda programa Ya os aviso Así que no os vayáis En unos minutos Seguimos aquí en Canal Sierra de Cádiz Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!